Estamos con Octavio Ocaña, esta historia que de verdad es una historia pues que bueno sigue generando muchas reacciones y es que ahora le fueron a preguntar a la familia sobre si es cierto, estos rumores son ciertos de que la herencia lo que puede haber dejado este chico de veintitantos años va a manos de Nerea, va a manos de la pareja, de la novia de la mujer con la que compartía su vida sentimental y no con su familia Octavio Pérez declaró, el papá dijo este mes ha sido muy duro, muy triste, sufriéndolo cada día más y sintiéndolo cada vez más pero él ya es un angelito y ya está descansando, yo si requiero de terapia, si la voy a requerir lo cual me parece muy padre declaración porque evidentemente hay que, sobre todo en una historia tan lamentable, tan dramática tan triste como fue este asesinato seguramente, verdad, esta pérdida de un hijo pues es que acaba de pasar, exacto, hay que correr al tanatólogo, o sea el tanatólogo además es un experto en cuestiones de duelos y los va a ayudar a dar otro paso, yo he conocido tanatólogos de verdad muy buenos y he presenciado terapias de tanatología también donde ves que sí, sí ayudan, por supuesto que sí, ¿no? son profesionales en el tema, entonces creo que es una muy buena decisión respecto a lo de la herencia, ellos no quisieron hablar y les pareció una falta de respeto dijo, oye amigo, no preguntes esas cosas, respondió sobre la herencia mientras tanto una de las hermanas del fallecido actor indicó que es algo personal y privado que no nos metamos en este tema de la herencia pero fíjate que yo digo, a ver, hemos hablado de tantas cosas respecto a esto que a mí no me parece que la herencia sea un tema tan personal o sea, no creo yo que sea tan delicado preguntar porque me parece que es una duda razonable qué va a pasar con los bienes de esa persona, ¿no? al momento de morir, qué sucede con lo que había logrado económicamente siento que no es tan privado el asunto yo siento que sí, ¿eh? ¿sí? yo siento que sí a Silvia Pineda le preguntaron, oye, ¿y a quién le va a heredar? ¿y a usted qué le importa? bueno, pero es que ahí sí ya le estás como diciendo, esto es como de sopilote pues sí, pero aquí también, o sea, como dices tú esto es un caso reciente, la familia está sensible lo que quieren es justicia y viene una pregunta, a mí sí se me haría como muy invasiva ahora, ¿no será, no será que sí es cierto que le van a que el dinero va a ir a parar a manos de Nerea? ahora, ¿de juerencia? ¿cuánto dinero tenía? bueno, ¿cuánto dinero tenía? y además, ¿dejar preparado ya el asunto siendo tan joven? lo que dice el señor es que él no pensaba morirse y no pensaba en eso y aparte la nota salió de un canal que ni alcanzó entonces, mira, pues él dice que es muy personal el asunto ahora, respecto a qué va a pasar con su personaje dentro de la serie Vecinos que es un programa padrísimo que es, creo yo, el programa más importante de comedia de este país realmente hacen buena comedia pues le preguntaron a Lalo España en varios programas que se ha convertido el vocero del programa sí, es el que más habla, ¿no? ¿qué lo viste por cierto caracterizado? igualito, y haz de cuenta sí espíritu reencarnado bueno, Lalo España fue contundente al asegurar que nada ni nadie puede ocupar el lugar que dejó Octavio tras su sensible fallecimiento en ese sentido, Eduardo España sentenció que no existen planes para que otro actor tome el lugar del joven de 22 años como Benito Rivers en la serie de Televisa a pesar de que era uno de los más importantes en la trama para terminar con los rumores el comediante sentenció que durante las nuevas temporadas el actor y su familia recibirán un caluroso homenaje en memoria de Octavio Ocaña es decir, para todos los que tenían esa duda, se preguntaban si vamos a ver a un nuevo Benito Rivers no, Benito Rivers solo hubo uno y con ese nos quedamos y me parece una gran decisión porque además es un personaje que vimos desde niño vimos crecer a Octavio vimos evolucionar a Octavio es lo más inteligente que pudieron hacer porque pobre del que lo interpretara no, sería un reto muy grande creo que sería una sombra muy fuerte yo creo que nadie querría no, yo creo que no no se vale no se vale porque el personaje fue importante gracias al carisma de este niño y luego un joven y luego un adulto pues el que fue el que le dio voz el que le dio cara el que le dio gestos el que le dio la gracia que tenía entonces sí a ustedes les gustaría a ver, les controlen el chat hablen y digan en este momento en los comentarios y también los que nos ven grabados les gusta la idea de que tuvieran un nuevo Benito Rivers nosotros creemos que no creemos que está bien lo que van a hacer este homenaje creo que hay personajes que sí mejor no toques exacto es como lo que decíamos de Carmelita mejor que meta que llegue su comadre o que llegue su vecina pero sí la van a sustituir como magos y ya tenemos super chat de Luisito Landeros nos manda 50 pesotes mexicanos hola Luis de Jalisco dice hola Alex y Jesús saludos feliz fin de semana para ustedes muchas gracias Luisito aquí les envío para la comida del Tomás Tomás hay que hablar el feliz muchas gracias Luisito gracias gracias prefiero a manzanero dice Abdel de la Rosa sí ¿cómo? que prefiera a manzanero ya ves que era Oscar Chávez a manzanero sí Oscar también fue víctima de este año ¿no? pues del bicho sí pero manzanero bueno la verdad es que es súper prolífico ¿no? lo que hizo las canciones las generaciones a las que llegó ¿no? exacto dice el José Daniel que con Don Roque o sea Polortín hicieron un homenaje ¿no? y a él tampoco lo sustituyeron no hubo otro Don Roque no o sea el personaje desapareció o sea ¿no? y le hicieron un un lindo un lindo homenaje dice Ana Juárez no solo un Benito no es un personaje icónico dice Marfercho Valarce dice claro que por supuesto que desde luego no hay reemplazo dice no verdad que no no reemplazar a Benito Rivers de hecho creo que ninguno de los actores debería de ser reemplazados en esa serie por una sencilla razón son demasiadas temporadas que llevamos con ellos o sea hay demasiado cariño hacia Macaría hacia César Bono hacia Ana Berta hacia todos entonces mejor pues si quieres sustituir esa parte de que te da el personaje el sarcasmo lo que te aporte cada personaje pues sustituyelo con otro personaje ¿no? no yo creo que se deberían de sustituir cuando ellos mismos deciden ah ya me voy de la serie ah pues entonces y tú te acuerdas que a él no lo sustituyeron o sea no hicieron otro cuando él se negó cuando él se negó ya a participar en vecinos que fue un que se salió con la suya y ya no quería ser actor exactamente y que ya no quería en la vida real Octavio actuar y se quería dedicar a jugar fútbol este buscaron otros personajes que de alguna manera sustituyeron a la figura me acuerdo que llevaron a una chica ¿no? en lugar de Octavio para sustituir esa parte de la familia exacto es como en el chavo del ocho ¿no? o sea lo que lo que decía Roberto Gómez era muy inteligente se fue Kiko y mete las popis ¿no? sí entonces se fue don Ramón y ahí si no no metió no sí a la abuelita a la viscabuela sí a la abuelita sí que estaba en la misma casa pero no sustituía al personaje no exactamente eso está padre ¿no?